Muy buenas, soy Gaby Florenza, estás en mi canal de WordPress. En este vídeo vamos a ver una extensión de WordPress muy interesante que se llama Follow Apps. Básicamente tiene varias opciones relacionadas a enviar miles, ¿vale? Enviar correos a tus clientes, las personas que te hayan comprado en WordPress o que simplemente se hayan registrado en tu tienda con su mail. Y lo que puedes hacer es, pues sin usar servicios externos, que también es una buena opción ya que pueden personalizarse mucho más, pero de una forma, en este caso, mucho más simplificada y sencilla, enviar correos electrónicos, ya sea promocionales, de venta, etc. Esta es la descripción de ese plugin creado por el propio WooCommerce. Ponte en contacto automáticamente con los clientes después de la compra, con todos ellos o solo con los más fieles o los que tú escojas y haz que tu tienda destaque ante el resto. Bueno, es el típico mensaje promocional. Este plugin, esta extensión, mejor dicho, vale 8,25 dólares al mes. La tengo por aquí preparada para habilitarla en mi web de pruebas y la tengo por aquí abajo, Follow Up Miles, ¿vale? Por lo tanto, la voy a activar. Una vez la tenemos activada, nos aparece aquí en la barra lateral donde podemos ver diferentes cosas, ¿vale? Por un lado tenemos para poder crear Miles, que esto lo vamos a hacer ahora. Obviamente vamos a crear un Miles de prueba. Después también tenemos aquí esto de New Twin, New Follow Up, esto lo suelo ignorar. Después también tenemos aquí la opción de Customers, es decir, tus clientes. Aquí puedes ver todos los correos de tus clientes, incluso crear grupos y demás. Por aquí podemos ver también para programar Miles, voy a abrirlo esto, también voy a abrir el tema de cupones. Y por aquí tenemos, bueno, Miling List, lo dicho, para hacer listas de diferentes Miles, incluso importar algunos. Templates, aquí te dan templates ya pre-hechos para facilitarte el trabajo y settings generales. Voy a abrir algunas de las opciones, voy a ignorar estas de New Follow Up, New Tweet y Reportes, lo voy a ignorar y voy a abrir el resto. La de Customers, obviamente, tampoco la voy a abrir, ya que esta sería privada y igualmente en esta web es de pruebas, pero aquí parecerían toda tu lista, el fundamental, porque es a quien se lo vas a enviar. Entonces, bueno, vamos por aquí. Primero de todo, las configuraciones generales, como ves aquí, dice quién tiene permisos para configurar este tipo de Miles. Tenemos por aquí, pues, cómo quieres que lleguen los correos, con qué nombre. Bueno, tampoco hay una configuración muy compleja, pero, pues, tienes aquí algunas opciones, herramientas extra que te dan, etc. Entonces, otra opción serían las templates. En este caso, tenemos templates, pues, bastante sencillos, de básicamente, si quieres que tenga una columna al correo, que tenga, se vea de una forma, se vea de otra. Bueno, la verdad, tampoco es muy útil, pero tienes aquí HTMLs, que puedes probar de poner en tu web, bueno, en los correos que configures, y se verán de una forma o de otra, pero yo tampoco lo suelo usar mucho. Lo mismo, con cupones, yo suelo crearlos aparte, pero aquí podrías crear cupones para tu tienda. Yo suelo crearlos directamente en un plugin de WooCommerce, bueno, relacionado a WooCommerce, donde tengo el resto de cupones, y ya está, si quiero, pongo este. Este sería, pues, para programar algunos envíos de correo electrónico, bueno, mejor dicho, para gestionar los que has programado para que se envíen en cierto momento. Luego tenemos por aquí el tema de crear un nuevo mail, y esto es lo que vamos a ver ahora, que es básicamente en lo que se deduce todo el plugin, ¿no? El resto es como complementario. Create new follow up, ¿vale? Que al final es lo mismo que acceder por este botón. Y por aquí, pues, podemos crear como tal el mail. Vamos a ponerle un título, este título simplemente lo verás tú para gestionar los mails, entonces yo podría poner, por ejemplo, mail abril 2023, si solo envío uno por mes, y esto es súper importante, mail subject, esto es lo que va a ver la persona, es el mensaje principal en el correo, lo que te aparece como el asunto en Gmail. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ofertas de verano, cupón exclusivo, algo que llame la atención, por ejemplo. Entonces aquí, pues ya podríamos empezar a hablar, ¿no? Llega el verano, bueno, lo típico, ¿no? Llega el verano, con él mucha calor, pa, 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 hacemos todo el texto y podemos poner, pues, el cupón es habilitamos, ¿vale? Y a partir de aquí, también podemos, pues, poner algunos productos, nuevos productos de verano, y aquí, pues, podríamos vincular los productos. Lo podríamos hacer a través de, por ejemplo, una imagen, ¿vale? Del producto en cuestión, por ejemplo, ponemos esta imagen, nuevos productos, pues, nuevo pack de oferta de verano. Ahora, piensa que estoy haciéndolo todo rápido, para mostrarte cómo va el plugin, luego, obviamente, lo suyo es que te estés para que quede lo mejor posible. Entonces, esto, habilitamos que vaya directamente al producto en cuestión, ¿vale? Que lo tengo por aquí, y abajo le ponemos, ir a la oferta, ¿vale? Entonces, pues, por ahí tenemos la oferta, copiamos, y aquí le ponemos esto, y también lo pegamos aquí. Por ejemplo, ¿vale? Simplemente es un ejemplo. Entonces, justo debajo tendríamos la opción de cuánto quieres que se tarde enviar respecto a qué momento. Por ejemplo, quiero que se envíe después de la compra, o después de añadir algo en el carrito, o después de usar X cupones, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, respecto a esa acción, cuánto está de delay a enviarse, al momento, o 10 minutos, un día, ¿vale? Yo, por ejemplo, en este caso, no lo crearé como si fuera un mail que se envíe en un momento concreto, ¿vale? Sino que lo enviaré, luego lo verás como, lo enviaré como un mail único, como si yo quisiera enviar un mail a todos mis compradores. Por lo tanto, a esto no le voy a hacer mucho caso, pero aquí podrías, como tal, configurar mails automáticos cuando suceda una acción. Aquí tenemos, pues, configuraciones generales, que tal, las puedes mirar también. Tema de cupones, si quieres que hayan algunos productos excluidos, si quieres que se envíe una copia de tu correo, si quieres trackearlo con Google Analytics, incluso aquí tienes también muchas variables. Si tú quieres, por ejemplo, saludar a la persona, tendrás que poner Customer Username, ¿vale? Entonces sería, hola, Customer Username, y entonces va a salir su nombre según se ha registrado en la web, pues le va a mencionar, hola, Gaby, hola, Ismael, etcétera, ¿vale? Entonces sería esto. Entonces, con esto ya podemos, como tal, Save Mail, ¿vale? Y aquí viene lo importante, ¿vale? Lo que te estaba comentando. En este caso, era un mail post compra. Teníamos ahí, pues, varias opciones de cuando lo podemos habilitar, después de la compra, después de que cancelo un producto, etcétera, ¿no? Pero en este caso, yo, por ejemplo, podría enviar también un email de engagement, de, perdón, re-engagement, etcétera, de, incluso de registro. En este caso, será un single mail, simplemente un mail que voy a enviar de envío único. Le doy a Save Email, ¿vale? Y simplemente he seleccionado esto, que no me automatice nada, ¿ves? Ya no me salen las opciones que habían aquí abajo, porque va a ser un correo único. Entonces, a partir de eso, ¿vale? También te cambian las variables, es importante que primero configures eso, a ser posible. A partir de aquí ya puedo volver a Miles, dentro de Follow Up a Miles, y como ves ya tengo este guardado, pero no está enviado ni nada, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es darle a Preview, para ver cómo quedaría, cómo se vería en el ordenador, o también lo puedes ver en vista de móvil, ¿vale? Pues este sería, obviamente este es feísimo, pero es un ejemplo de cómo se vería un correo, ¿no? La persona lo abriría y le saldría esto. Entonces, aquí podría pulsar para ir al producto, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí puedes hacer la Preview, puedes ir editándolo y haciendo Previews hasta que encuentres uno que te guste, y en caso de enviarlo, sería Send. Entonces, cuando le damos a Send, podemos seleccionar a quién queremos enviarlo, ¿vale? Por aquí podemos hacerlo, por ejemplo, a todos los compradores, a X compradores que han hecho, han comprado ciertos productos, a todos los usuarios que estén en la web, etcétera. Y aparte de eso, tenemos por aquí también, si quieres que se envíe en una hora específica, entonces pasaría a formar parte de los mails programados que habíamos visto antes. Si quieres que se vuelva a enviar el mismo mail al cabo de un día, para enviar el mismo mail dos veces, etcétera. Y aquí, pues bueno, tienes ya sabéis la configuración del mail en cuestión también. Bueno, podrías hacer un testeo, aunque realmente si lo ves en Preview, pues esto no haría falta, ¿vale? Entonces, una vez hayas seleccionado, pum, Send, Mail, No, y se empezará a enviar. Si se tiene que enviar a muchísimos correos, pues va a tardar más, pero te irá poniendo el progreso hasta terminarse, no tarda tampoco mucho. Entonces, una vez enviado, te saldrá como ya ha enviado, y aquí te va a salir a cuántas personas ha enviado, y poco a poco se irá actualizando cuántas personas lo han abierto y qué porcentaje es respecto a las enviadas, y cuántos clics ha habido dentro, si tienes productos enlazados y demás, cuántos clics ha habido. Entonces, sería de esta forma como podemos, como podemos básicamente hacer y utilizar este plugin para su función principal, que es enviar o automatizar miles para compradores o personas registradas en tu tienda online, de una forma muy sencilla. Simplemente, pues que hay que hacer bastantes pruebas y simplemente también tener en cuenta que no os será muy difícil conseguir un mega diseño, ¿vale? Por eso existen plataformas extra por y para miles, porque hacer un diseño muy avanzado es complicado. Igualmente, se pueden hacer diseños, pues, aceptables, y en ciertos casos es suficiente pudiendo utilizar, pues, estas opciones de diseño, que son básicamente como si utilizásemos el lector clásico, el lector antiguo de WordPress, ¿no? Las opciones que nos dais, básicamente eso, las opciones que tenemos de configuración. Igualmente, pues, bueno, con HTML, etcétera, puedes jugar bastante, incluso, lo dicho, te daban ahí ciertas, ciertas previews para testear. Mira, voy a probar uno de los templates, ya que estamos, por ejemplo, voy a probar este, lo pongo como HTML, vale, y así es como quedaría. Entonces, pondríamos títulos, tal cual, lo voy a guardar y voy a ver cómo quedaría. Vale, pues, este sería un poco un mail preparado. Pondrías aquí una imagen de 600 píxeles, aquí un adelanto, aquí tendrían los botones de seguirnos, copyright, y el botón de suscribirse de la lista, los títulos, bueno, te dan aquí, pues, ciertas, digamos, bases para que luego tengas más fácil configurar, pero bueno, que tampoco vale para muchos, es un plugin, pues, sin más, ¿no? Muy simple, pero que quizás en tu caso ya cubre lo que necesites. Eso depende de cada uno. Eso sí, importante, ¿vale? Sería adecuado, no me voy a meter en temas de recomendaciones de RGDP, legalidad, pero bueno, sí que suele ser adecuado poner el botón de desuscribirse en todos los mails, ¿vale? Entonces, puedes poner, como secundario, puedes desuscribirte pulsando aquí, y simplemente poniéndole este shortcode de uno escribe URL, ¿vale? Simplemente ponerle ese shortcode como si fuera una URL, la persona ya podría pulsar aquí, y cuando pulse, le llevaría a un sitio para desuscribirse de los envíos que le haces, entonces, cuando envíes un mail, aunque la persona esté en la lista, escribaría, es decir, se saltaría ese mail que se ha desuscribido o los que se han desuscribido, ¿vale? Aparte de aquí, pues, también tienes otro shortcode que te pueden servir, pues, este era muy importante. Entonces, espero que este vídeo te haya gustado ese vídeo, recuerda que, bueno, para servicios, si necesitas ayuda en tu web, tienda online, etc., tienes gabiflorenza.com, también tienes grupo de WordPress gratuito en español de Telegram en la descripción del vídeo, y también hosting recomendados y más cosas que te puedan interesar en la descripción. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias!